Bruno Era una noche fría en Escocia Ana y Pete estaban viendo la tele El viento soplaba y soplaba fuera de su casa De repente Anne se quedó dormida Pete la voltea a ver Y sabe bien que está muy dormido Estoy muy amudido, pero bueno, ya se durmió Voy a aprovechar para salir Agarra su maleta y lleva un sándwich Aléjate más de tu micro Empieza a ir lentamente Se escabulle Hasta llegar a la puerta Pete, ¿a dónde vas? ¿Qué haces? Se supone que tiene que estar dormida No ¿Por qué no te vas a tu cuarto? Porque me despertaste ¿Qué se hizo? Me trae así de... No tengo atención ¿A dónde vamos? A ningún lado No, ¿a dónde vamos? Quiero ir contigo Está bien, pero no le puedes ir a nadie Te pido mucho, ¿no? Sí Por eso tienen los audífonos para escuchar Sí Ok, eso sí Ok, puedes venir Pero nada de ruido Salieron lentamente por la puerta trasera Pasaron sobre las hojas Y el viento soplaba en sus caras Ven, sígueme Y no vayas para ningún otro lado Después de diez minutos Por fin llegaron de ruido ¡Qué hermoso lago! ¡Shh! ¡Nagas ruido! Y... De repente Julius sale ¿Te checaste? Sí, ya ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Táquilos! Te presento a mi hermanita ¿Ah? Este es mi hermanito ¡Mamá, qué tan miedo! ¿Es una niña? Sí Oye ¿Te cogiste Nutella? No Traje tu sándwich ¿Qué es eso por aquí? A mí me gusta la Nutella ¡Anne! Dame el sándwich ¡Dámelo, dámelo! ¡Ah, mi amor! ¿Por qué traigo un zapato aturado? ¿Qué es eso? ¿Quién? Hola Por eso no quería que vinieras Pero bueno Este es mi amigo desde hace dos años Si prometes no decirle nada a mamá También podrás ser tu amigo Sí ¿Puedo tener amigos? Sí, pero no le puedes decir a nadie ¿Por qué? Porque me puedo desaparecer ¿Qué? Sí ¿No juras? Lo juro ¿Con el corazón? Con el corazón y la garrita Sí ¿Y esa noche de luna llena? Vi Ánimo